Tu que estas lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tu que esta noche no puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que en nuestra mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Tu que recuerdas Quizás tus padres O un hijo que no está Quiero que sepas Que esta noche Ellos se acompañarán No vayas solo Por esas calles Quediendote aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta Sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Música Música Tú que has vivido Siempre de espaldas Música Sin perdonar Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charlemos Pues nada Nada Se perdió En estos días Todo se olvida Y nada Sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta navidad Esta navidad Esta navidad Esta navidad Gracias por ver el video